Las aves como control de plagas en huertos y jardín es una buena opción de aplicar, ya que reducirá el número de insectos que perjudican a nuestras plantas y cosechas. En el área determinado, se puede poner algunos pollos, siempre se recomienda que sean polluelos de pocos meses de nacidos, ya que si se ponen gallinas adultas estas podrían afectar a las plantas directamente, es por eso que se aconseja poner pollitos de dos semanas de nacidos, al ser polluelos estos aún desconocen las áreas verdes, en este caso serían las plantas del jardín, así que empezarían a concentrarse solo en insectos, y así se acostumbrarán solo a comer insectos, tales insectos pueden ser tijerillas, cochinillas, gusanos, entre otros. Además, que benefician al suelo con su estiércol, este es una buena opción de reducir las plagas en el área del huerto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!